Buenos días. Con respecto a la programación cultural de la feria, empezamos el día 23 de septiembre con la exposición Desplazados, cuando la existencia se vuelve insostenible. Es una muestra muy interesante, donde se pone en valor un problema desgraciadamente muy actual, como es la inmigración, debido a causas que todos conocemos, como son guerra, hambre y persecuciones políticas. Esta muestra se podrá ver durante toda la feria, hasta el día 28 de octubre, en el Salón de Exposiciones del Pósito. El día 29, a las 8, se inaugura Ilustrísimas, 100 retratos y 101 historias de Alhama de Murcia, donde el gran pintor alameño José María Cánovas Vera, nos muestra 100 retratos de personas de Alhama, unas más conocidas, otras más anónimas, pero que tienen el punto en común en que cada una de ellas tiene un significado en su vida y en la vida de Alhama. Exhibición que tendrá mucho que ofrecernos. Será desde el día 29, como he dicho, en el Museo Arqueológico de los Baños, hasta el 28 de octubre. El día 24 de septiembre tendremos un festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, con la rondalla Aires de Espuña y la colaboración del Aula de Arte Flamenco Juan O'Gaya. Y el sábado 1 de octubre, la Muestra Nacional de Folclore, como anfitriona, tendremos al Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario. Será a las 9 y media en el Auditorio Municipal Tierno Galván. Y previamente, a las 7 y media, será la recepción de los grupos invitados y que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ya el domingo 2 de octubre tendremos el 37 Festival de Bandas de Música. A las 7 será la concentración en la plaza del Ayuntamiento y el Pasacalles. Y a las 7 y media tendrá lugar el concierto en el Teatro Velasco, con entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ateneo Músico Cultural José Antonio Ayala, de Alhama de Murcia. Y la banda invitada será la Asociación de Amigos de Música del Orquí. Ateneo Músico Cultural José Antonio Ayala, de Alhama de Murcia.